Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal. Yo soy Mari, su cocina de postres. En esta ocasión les traigo una receta súper deliciosa, fácil de preparar y es una opción buenísima para aquellas personas que están elaborando pasteles y de repente se les termina la mezcla y obviamente o la crema para batir y esta es una buena opción. Es una opción casera, pero te saca de muchos apuros. Así que si quieres saber de qué se trata y cómo es que yo la elaboro, las invito a que se suscriban, toquen la campanita para que reciban todas las notificaciones cuando suba un nuevo video y ahora sí mis amores, vamos a ver los ingredientes. Bueno mis corazones, pues los ingredientes que vamos a necesitar son simples y sencillos. Vamos a necesitar 400 ml de leche todo uso, leche de vaca, leche descremada, la que ustedes prefieran utilizar. Vamos a utilizar aproximadamente 120 gramos de mantequilla, mantequilla salada. Vamos a necesitar 4 cucharadas de azúcar glas o depende de lo dulce que ustedes quieran su chantilly, pueden ponerle 5 o 6 cucharaditas, son cucharadas soperas chicas y obviamente una cucharada de esencia de vainilla. Así que ahora vamos a ver el procedimiento. Y bueno mis corazones, pues yo aquí puse ya en mi leche la mantequilla, mi cucharadita de esencia de vainilla y ya se derritió. Me adelanté ese paso para que no se haga el video tan largo. Y ahora la voy a dejar reposar a temperatura ambiente y la voy a llevar a licuar unos minutos, pero ya que esté mi mezcla fría. Y bueno mis corazones, pues ya dejé mi mezcla a temperatura ambiente. Lo que haré es vaciarla a mi licuadora y lo voy a licuar por 2 minutos aproximadamente. Y bueno chicas, pues ahorita les muestro. Esto lo vamos a licuar y vamos a dejarlo, a llevarlo al refrigerador por unos minutitos para que te enfríe muy bien. Y bueno mis corazones, pues ya aquí está listo mi mezcla. Lo tengo aquí, este moldecito es aproximadamente de un litro, pero yo lo voy a vaciar aquí. Lo voy a llevar al refrigerador aproximadamente por unas cuantas horas chicas. Y bueno, les estaré mostrando para que vean este como. Este es una buena opción para una crema para batir, casera. Es totalmente casera, es más económica que la que compra uno ya hecha. Y pues es una buena opción. Igual a ustedes les puede servir. Igual si ya después les gusta más cómo queda esta mezcla, esta fórmula que yo hago, pues pueden utilizarla en sus postres, en sus pasteles. Y bueno mis amores, ahora sí, nos vemos al ratito para mostrarles cómo es que yo preparo mi betún casero. Y bueno mis corazones, pues ahora es la hora de la verdad. Vamos a batirla, a batir nuestra cremita. Y pues vamos a ver qué tal nos funciona. Ustedes van a notar. Y vamos a ver que esto está perfecto para montar un pastelito. Y pues nos va a sacar de muchos apuros. Vamos a batirla hasta que eleve totalmente su volumen. Vamos a comenzar con una velocidad baja. Y la vamos a ir cubriendo de poco en poco. Y luego vamos a integrar nuestra azúcar glass. Y bueno mis corazones, pues quiero que vean cómo es que va quedando mi cremita para batir casera. La voy a seguir batiendo un ratito más, unos minutitos más. Y la llevo al refrigerador para que solidifique un poquito más. Ya si quieren que quede un poco más espesa, lo que podemos hacer es ponerle un poco de crema ácida. Y verán el resultado también es espectacular. Y queda preciosa y aparte queda muy rica. Miren mis corazones, quiero que chequen la consistencia que agarró mi crema. Miren, 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 miren chicas. Miren. Miren, vean qué belleza. La metí un ratito al refrigerador. Miren, la consistencia que agarró nuestra cremita y el volumen que agarró. Quiero mostrarles de la cantidad que era hasta la que se hizo. Igual pueden seguir batiendo un poquito más. Y obviamente pues va a elevar un poco más. Entonces yo voy a batir un momentito más. Siempre con mis aspas de mi batidora muy heladitas para que el volumen obviamente aumente. Y pues ya verán el resultado, chicas, en un momento. Y bueno mis corazones, pues miren, quiero mostrarles lo cremoso que queda esta nata para batir o cremita que sea. Miren, qué belleza, miren. Y bueno, pues creo que ya terminamos, chicas. Pues ya esto es una belleza. La pueden utilizar para embetunar sus pasteles. Y bueno, pues espero que les haya gustado el video. Que se atrevan a recrearlo. Es una buena opción para de emergencia. Pues cuando se termina el betún y que ya no tienes para terminar ese tu pastel. Pues esta es una buena opción. Atrévanse a recrearlo. Suscríbanse si no lo han hecho. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego mis amores. Y pídenme qué video quieren que les haga. O qué se les antojaría que les hiciera. Ya saben que estoy para servirles. Hasta luego mis corazones. Ya saben que los quiero mucho. Y gracias a los que van llegando nuevos.